El me adoraba y me decía que si lo olvidaba, él se moría y llegó el tiempo y pasó el tiempo en que lo olvidé, ¡ay caramba! Y no se ha muerto, dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada El amor que puse en ti, fue bien grande y verdadero, se lo hubiera puesto en Dios Me hubiera ganado el cielo, dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Juega tú con el amor, en secreto te lo digo, que si tú no te adelantas, el amor juega contigo Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada ¡No!